Gracias, Marce. Hola, Wendy, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Acá también en la arquera. Saludos para todos ustedes. ¿Por qué les gusta estar siempre en finales? No. Es parte del trabajo, considero. Primero, un gusto de estar acá compartiendo con ustedes. Es parte del trabajo. Yo creo que tenemos un lindo proyecto dentro de esta institución y estamos en un club tan grande que no se negocia ser protagonista. Gracias a Dios, nuevamente nos brinda la oportunidad de estar en una final. Yo creo que las chicas merecedoras total del trabajo que han venido realizando. No ha sido fácil. Fue muy complicado el camino, pero nos permite nuevamente Dios vivir de esta final. Nuevamente, esa hinchada maravillosa que nos han estado acompañando en todo momento ser protagonista de esta historia. Yo creo que es importante, pero no es que me gusta. Yo creo que la satisfacción más grande de un entrenador es ver la felicidad de sus jugadoras en este caso. Y yo creo que eso es la recompensa más gratificante que uno como entrenador puede tener. Esa felicidad, ese rostro de alegría y para eso trabajamos. Para eso trabajamos, enfocado a eso. Y bueno, aquí estamos. Ahora viviendo una final más y esperando hacer historia en esta institución tan grande. Siguiente pregunta, Ariel Alarcón de Radio Sucre, por favor. Doce. Ahí está. Buenas tardes ya. Profe, final que se va a jugar mañana, pero creo que al equipo le costó un poco. ¿Qué falta por mejorar de cara a esta final para que no cueste conseguir las victorias? Nada, yo creo que como ustedes vieron, el partido por ahí no tuvimos varias oportunidades y no la concretamos. Luego Ñaña tuvo una sola en el partido y nos hizo daño de pelota parada. Por ahí es y hemos trabajado arduamente en lo que es la parte de finalizar siempre la jugada y que la jugada termine en gol. Para que así las chicas tengan la tranquilidad de trabajar el partido y poder manejarlo. Yo creo que cuando no convierte, cualquier equipo que no convierte y pasen los minutos, se llena de mucha ansiedad y es lo que pasa en el equipo. Esperemos esta semana mermar esos errores y que se vea la cosa positiva del trabajo que hemos realizado en estos días y que sea positivo para nosotros para poder manejar la situación en todo momento y estar adelante en el marcador. Recordemos también que está con nosotros, le pueden hacer sus preguntas a Malek Pacheco, arquera de nuestro club, que hace poquito nomás cumplió 100 partidos defendiendo la camiseta de Barcelona. Mario Mendoza de Caché Radio. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes, profe, Malek Pacheco, a todos. Gracias. ¿El 12? 12, por favor. Ahí sí, ahí sí. Buenas. Buenas tardes para todos. Profe, primero la consulta por usted. ¿Qué es lo más complicado quizás de estar en la previa de las finales? Canchita le decía por qué siempre está, le gusta estar. Ya esa experiencia, ¿qué le deja de manejar quizás este grupo que vuelve a enfrentarse una final ante el mismo rival del año pasado? Y quizás en las mismas condiciones, arrancar acá y luego ir allá, se puede dar otra vez la vuelta de visitante, que es lo más complicado ahí, no solamente en los futbolísticos, no también quizás en lo emocional, en lo mental, dentro del plantel y Malek. Justamente lo que decía Marcel, tuviste un reconocimiento ya por los 100 partidos acá en el equipo y algo de lo que decía la profe, el tema de la ansiedad. Tú quizás como una de las piezas con más experiencia dentro del plantel, con más partidos, ¿cómo diriges al grupo a mantener quizás un poco la calma previo a una final importante para ustedes? Gracias. Buenas tardes con todos los medios presentes, gracias por estar aquí. Sí, bueno, como bien lo dices, el tema de la ansiedad creo que es algo muy normal en estas estancias donde nadie quiere cometer errores, queremos hacer las cosas bien, siempre trabajamos durante la semana para realizar el trabajo y sacar los tres puntos, a veces no nos sale, pero nunca dejamos de luchar ni de ir hacia adelante, que es lo que sucedió el día domingo. Y esta semana estamos muy fuertes y preparadas para esa final. Bueno, como ya lo manifesté, yo creo que es la parte emocional, yo creo que vivir una final, si bien es cierto, con el mismo rival, en las mismas situaciones, arrancando de local, luego de visitante, pero no todos los partidos se lo vive de la misma manera. Yo creo que la historia que se consiguió el año anterior se consiguió, y una historia muy linda, pero ahora es una historia diferente que queremos volver a escribirla. Y emocionalmente, emocionalmente, yo creo que es la parte fundamental como equipo de trabajar, esa parte mental. Si bien es cierto, tenemos muchas jugadoras que han jugado muchas finales, y no obstante, por eso dejamos de anhelar una más, siempre vamos en busca de una más. Y ese es el objetivo a trabajar. Si bien es cierto, hemos sido finalistas, hemos logrado campeonatos, pero siempre uno más no es igual que el otro, siempre lo tratamos de ver como que no hemos logrado absolutamente nada, y yo creo que ese es el fortalecimiento que tiene este equipo, de que a pesar de que somos las campeonas actuales, vamos por ese siguiente campeonato, y que estamos claros que no va a ser fácil, va a ser muy complicado en todos los aspectos, pero no imposible de alcanzarlo tampoco. Yo creo que acá van a estar dentro de cancha once contra once, y el que mejor haga las cosas el día del partido es el que va a sacar el resultado a favor.